niños y niñas bienvenidos a la review de spiderman 3 aquí estamos ya en el final de esta gran trilogía una de las mejores trilogías que se ha hecho nunca del cine de superhéroes y aquí vamos a comentar esta película que la verdad tenía muchas ganas de traerla a este canal fue al menos la primera que yo recuerde de spiderman que fui a ver al cine no sé si en su momento fui también a ver la voz no lo sé porque era muy pequeño a mí me suena de que sí pero a lo mejor es un recuerdo de esos que te implanta la cabeza pero bueno hoy vamos a hablar de spiderman 3 ha sido el último día del reestreno hoy y nada como siempre te has dado cuenta que vamos a verla hemos visto la película de spiderman eso no ha sido casualidad evidentemente no vale vamos a empezar comentando en uno de estos podcasts que queremos hacer hay uno que quiero comentar este caso en concreto pero este espionan 3 en su momento fue una película muy se tomó como una gran decepción veniendo de spiderman 2 sobre todo y el tiempo le ha dado la razón a la película es muy querida ahora que ahora mismo es muy querida y puede ser que muchos la tengan por debajo de la conciencia por debajo de la 2 o por debajo de la 1 pero el consenso general entre los fans entre la gente entre público es que esta película está al mismo nivel aproximadamente que las otras dos que la trilogía mantiene un nivel constante y equilibrado que es lo que yo siempre he visto a ver esta película tiene puede tener un par de defectos importantes pero en general está igual de bien llevada que spiderman 2 está igual de bien llevada que spiderman y que spiderman 2 vale vale y yo quería decir que si es cierto pero que esta película se nota un ambiente bastante distinto es que no sé si para cambiar algo es algo de que lo cambiaron algo para la música sigue siendo buena en esta película en esta película tienen la mejor música sin los mejores memes a ver esta película yo tengo que decirlo llevaban un montón de años y tengo que decir que al menos en mi opinión me parece la mejor de la trilogía es la que más te toca por dentro no es la que no sé es como decirlo ya no se basa todo en la mary jane dando gritos de un lado para otro que los da en esta película pero ya me entendéis no es tanto como la 1 o la 2 en esto ya es como un poco más terreno más 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 oscuro y personal de de los de los personajes no puedo así decirlo en la segunda por ejemplo teníamos ese conflicto de de amistades no de de amoríos y todas estas mierdas pero es que aquí ya lo lleva a un punto más oscuro 6 no es no es sólo el cierre es que ese ya es como que la película empieza así llega un momento en que hace así y luego ya se empieza a hacia el final ya relajarnos con con harry que se redime y todo esto y acaba pues al final todo bien no e claro tú cuando ves a harry aquí dices que lástima que no salieron no voy home no pero bueno habría sido un reencuentro súper épico la verdad y era una oportunidad muy buena o sea sí pero el actor estaba medio metado de hollywood ya bueno a ver 13 m y jane va también por ahí yo no lo he visto ya tampoco en ninguna producción a no ser que sea esa película de la casa que hicieron en 2016 creo que era no sé si habrá estado en más pero al menos a mí en producciones así populares no me suena haberlo visto en ningún sitio y bueno es que prácticamente todos toby mcguerr tampoco aparece por ningún lado pero bueno los villanos también los recordaba peor de lo que realmente son no sé por qué es algo que aún no se me ha resuelto a mí porque venom no apareció en no hijo y el hombre de la niña así y entre los dos de la misma película de la misma línea temporal de la explicación fuera del universo a ver que este diseño de ver no más mucha gente no le gustó que el ven aunque sí que gustó lo que es el diseño por lo menos es el de tom heart y ese sí que parece no voy a jugar aunque sea al final y que además a los villanos ya hay demasiadas que el propio actor de vengam de spiderman 3 admitió que el vengam de tom harry era mejor eso es ser un caballero chavales adoro ser malos a ver a mí no me parece tan malo el este el diseño el diseño el diseño a ver el diseño es mejor el de tom harry es más como el de cualquier serie también es que el sinvento es distinto este se basa más en básicamente pegarse a la piel para hacer como un traje por así decirlo que da habilidades extra mientras que el autor era literalmente un alguien que se medía adentro se hace mutar en todas las formas posibles esa vez eso es como un simbio es casi otra especie es básicamente y partiendo de ahí me gustó más este ven o el diseño el diseño es mejor de tom harry más como los cómics con la lengua más larga y demás lo clientes pero como ven o mí como participación me gustó mucho más este este no va a las discotecas y ahí tengo que dar toda la razón porque siguiendo la lógica de que vengam es un villano las cosas como son así que a veces salido con spiderman pero de normal es un villano es un tipo malo de cojones es pura maldad y aquí se refleja muy bien cosa que el vengam de tom harry no tiene que al otro diseño es mucho mejor pero este en cuanto a ser malo también es mucho mejor te adoras ser malo te adoras ser malo y tío en la escena de todos me adoran qué pasa que nadie ve a spiderman sin estar en un punto de edificio todo el mundo con cara si nos ponemos así en cualquier escena en la que spiderman se sube a un edificio se quita la máscara como cuando se quita la arena y cuando lucha con harry en un callejón vamos es nueva york por muy tarde que sea en dos mil veinticuatro te quitas la máscara y a los cinco minutos ya te están jugando en twitter ahora que decimos bueno bueno vamos a ver si nos metemos en la historia de la película sam raimi no tenía intención de meter ahora a beno fue una imposición del estudio por la popularidad del personaje y en su momento se dijo mucho que sam raimi no tenía ni idea de qué hacer con beno y que lo mete la fuerza y que no tenía no tenía historia no tenía trama argumental como beno tiene muy poca la verdad es cosa del final que tiene una escena tiene una participación memorable desde luego el libro que en esta película actor sé que se queda un poco pobre lo que es por lo menos físicamente que la mayoría falló ser imponente físicamente pero siempre ha sido un poquito más fuerte el libro espectacular si hay un fallo que la gente nos ha dado cuenta que en spiderman 3 dicen que el libro que es recién contratado pero en la primera o creo que fue la segunda la primera ya lo mencionaba es un fallo porque en su momento lo mencionaron para hacer la referencia pero ahora claro ahora la cuestión es que es lo de eddie y peter se están peleando por el puesto fijo y el argumento de peter es que lleva mucho más tiempo si eddie estaba ya desde antes que peter no tenía sentido esa discusión y ese conflicto claro y el gran fallo pero bueno podemos observar en múltiples referencias hacia los otros villanos en el libro él no está detrás de jota yo no hay emisión en el póster con el otro y otro con el duende verde sí que se ve justo en la escena en la que estaba discutiendo peter con eddie brock quería comentar que este venom a diferencia de tom hardy es mucho más cerrado porque de tom hardy te pretende meter la historia en sí de los simbiontes no sólo de venom y ahora si habéis visto ya el trailer debe con tres ya habréis visto de que esto ya va a ir mucho más allá que sólo ven o bueno ya estaba yendo mucho más allá que sólo ven o desde la primera película no pero aquí no aquí simplemente te intentan meter una historia más cerrada en la que vale tenemos un ser que ha caído en un meteorito se adhieres pirman adquiere sus poderes luego se va para el malo pelea final lo derrotan tan 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 es una historia rápida es ver pero ahora es venom para spiderman claro claro y es venom para ver no más como un antihéroe como como los cómics están haciendo ahora desde el protector letal nunca me ha gustado la idea de venom como antihéroe siempre es venom es un villano te has visto el cómic ese tío en el que fusiona la tabla de silver surfer y el martillo de poris y que hay una súper arma tipo de estombre que quiere mucho más grande se vuelve los personajes más poderosos de todo a ver venom pero sobre todo en el canal en su propio canon del protector letal y demás es uno de los personajes más poderosos de marvel la verdad es difícil derrotarlo y superarlo pero lo le meten unos power ups también que no que no le corresponden tampoco porque bueno nos estamos hablando un poco de entonces vale entonces hambre y me metió este es el estudio de presión vale y realmente bueno sí que tiene un propósito en esa historia menos la queja principal vamos a llegar al grano la queja principal que siempre hubo con esta película que en parte tiene algo de razón en particular con es el exceso de villanos y el exceso de subtramas que no creo que sea un problema yo creo que lo maneja bastante bastante muy bien pues tenemos a ver tenemos al hombre de arena empezando vemos a harry gosfor tomando convirtiéndose en el nuevo donde eso venía ya de despedida 2 con esa redención final y muriendo y ahora estamos con vale estamos con vale estamos con harry convirtiéndose en el nuevo donde que eso ya se dejaba al final describiendo en dos tenemos el hombre de arena y tenemos a venón y la lucha ruso pero bueno tenemos el ruso es el mejor de todos es el final de la película tendrá que haber cogido al rino comentamos eso a lo mejor es un universo pasó así vale vale tenemos estos tres villanos y los tres tienen un propósito harry cumplir su el final de su ciclo como personaje de venganza contra su amigo venga a su padre y al final redimirse harry cumple y además venía ya de despedida 2 y desde la primera harry cumple el hombre de arena tiene un propósito en esta película el hombre de arena tiene un propósito en esta película que es llevar a spiderman a un punto más oscuro más vengativo de lo que ha sido nunca mostrando que nunca fue el asesino del tío ben que realmente lo mató era era el hombre de arena era flint marco entonces llevar a spiderman a ese punto de de venganza que no había tenido nunca ni siquiera en la primera cuando persiguió al bueno parecido a la primera porque que spiderman vuelve a ese punto parecido a la primera cuando aún no se había convertido en spiderman propiamente y buscó al asesino de su tío para para vengarse antes de entender que un gran poder conlleva una gran responsabilidad es aquí el hombre de arena el reabrir esa herida de la muerte de su tío es lo que lo hace volver a olvidar que un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ahí es donde entra venón porque dicen siempre y no tenía con menos con calzador y no aportado a la historia venón sí que aporta porque eso no más que menos y biote sí que aporta porque el simbiote potencia esa agresividad de esa violencia y esa sed de venganza de spiderman y eso va justo entrelazado con la persecución del hombre de arena su conflicto con mary jane y su conflicto con harry también yo creo que todo está muy bien entrelazado ven un como villano se queda ligeramente corto sólo sale al final ya en la batalla final pero no queda mal tengo en cuenta que tampoco está hecho para ser un villano especialmente desarrollado no lo puedes desarrollar en la serie espectacular venón en partida que hablaba se comunicaban también se comunicaba con peter en una voz en su cabeza algo así hubiese estado bien pero claro tiene que pensar que el hombre de arena como villano solo también se quedaría corto o no bueno tampoco tampoco porque no tiene su motivación tiene es uno es el día no más empático de la rota harry con dos bombas sí es el villano más empático de todas las necesidad tiene un motivo y estáis que muchos harían y mi duda está el que vemos en no we home es el mismo que después de tantos años ha seguido pulgando por ahí sí yo yo creo yo creo que no que no es el mismo porque cada villano bien una liga de temporal distinta yo creo que éste sería de recién terminados pierna antes porque pienso de esto porque en no we home menciona que tiene una hija y yo creo que en teoría lleva el tema de dice que dice tengo una hija y quiero verla tal como lo dice así que es reciente aspirando no 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 realmente no es necesariamente a lo mejor consiguió el dinero de cualquier forma o los spiderman yo la verdad que pues imaginarse cómo continuar estoy yo me imagino que esperemos le pudo ayudar a conseguir el dinero de forma legal y correcta que me imagino eso sobre todo después de la llave de la ciudad que tiene un peso entre las personas pero diciendo tengo una hija y quiero verla suena más a que quiere volver a su universo para estar con su hija a que tiene la necesidad urgente de volver a curarla pero bueno a ver si es el mismo ya se ha entendido de que realmente por eso sabes que para la cuarta película se planteaba que la hija muriese sí 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 eso no me hubiese gustado eso no me hubiese gustado porque la trama del hombre de arena creo que se planeaba también la muerte de la tía mei pero bueno eso es mira eso no hubiese tenido un sentido argumentar pero la muerte de la hija del hombre de arena que si nos ceñimos si nos ceñimos a la actriz la tía mei en teoría me estaría viva entonces yo creo que sí que esta película muchos hijos un mundo que pecaba de demasiados villanos y demasiadas ultramas y en parte en parte es verdad pero realmente tienen todos un propósito y todos entrelazan muy bien todos tienen un punto de equilibrio y un peso y una participación adecuada para lo que para cómo para cómo quieren llevar a spiderman está en esta película a qué punto lo quieren llevar en su conflicto con consigo mismo y con mary jane por ejemplo y ahora acabamos con mary jane esto hay que comentar lo que comentar lo que veo que muy poca gente se ha dado cuenta en memes y nada nadie lo menciona esta mary jane hay por ejemplo dos cosas hay dos cosas que son una constante absoluta a lo largo de la trilogía de sun ray mía que es mary jane es secuestrada por el villano y arrojada al vacío eso ocurre en todas las películas y en las tres películas no falla nunca por lo menos el doblaje castellano me siento que era mejor lo mismo exactamente pero bueno el doblaje en las tres películas spiderman dice literalmente aguanta mary jane en las tres y es realmente lamentable que todas las veces que se cae mary jane y bueno es el que vamos a tener ahora próximamente en un par de semanas que por cierto queremos traer mañana nos tenemos suerte y nos juntamos mañana para hacer un podcast de todo lo que se está viniendo ahora digo golpe de marvel que son muchas noticias las que hemos recibido ahora con todo lo de la comic con que se hizo hace poco hace también hace un par de semanas por ahí porque es que hay mucho que comentar y claro si nos podemos hacer una review normal a hablar sólo de eso nos quedaron un review de más de una hora es que es tanta cosa que vale la pena tener una review solo para eso pero bueno qué más podemos comentar mary jane vale vale en este película llega al punto que spiderman y mary jane siempre quisieron ser una pareja feliz ella es actriz al principio creo que ella es actriz y cuando le sale mal cuando le sale mal cuando le dan su propia medicina como diría batman que se besa con la rubia sí bueno es buen sabes que luego la vemos en en the amazing spiderman 1 y 2 pero bueno cuando luego se besa con la rubia haciendo lo mismo que ella hizo en la primera se ofende la cabrona que ella tenía novio la peri jane y lo hizo y ahora va de ofendidita y encima va a vengarse con su mejor amigo ya sabemos todas las cosas como son ya lo dije yo desde la primera película no tengáis una novia como mary jane pero esa es la típica esa es la típica que si no le hacéis caso se va a tirarle los trastos a vuestros amigos las más hijas de puta de todas pero al final de esta película al final de esta película ese es el único a ver se pide mucho se pidió en su momento y se sigue pidiendo la verdad es que es admirable que un fandom siga pidiendo una película después de tantos años sobre todo porque no voy home 4 4 4 entonces realmente escriben en 4 sería maravilloso tenerla pero 4 no es necesaria es que técnicamente no voy home ya reemplazaría un spiderman 4 porque en gran parte sí porque ya sabemos cómo es la situación prácticamente actual de peter que se basa en 2023 hoy es 24 pasa una semana pasa una semana desde el anterior solo desde la vez y desde far from home pasa solo una semana o dos no sé creo que alguna ya sabemos prácticamente cómo es actualmente no la situación actual de peter supongamos que al final sí que se casó pero básicamente todo le va bien y es que realmente se deja entrever de que pues sigue siendo él no y no no ha enfrentado a grandes villanos a no ser a no ser que sea eso supuestamente que se mención en no voy home de que lo atravesaron con un cuchillo es eso lo que yo creo que lo hice por aquí es solo que yo creo que lo hice por esta porque a veces además la acuñada lo hace lo hice por eso pero le clava un poco la navaja esa le da con las cosas esas las garras esas dos raras vale pues en el paso en el tiempo que ocurrió entre espirman 3 y no voy home se enfrentó a saber se lo le clavó una espada si no es sable se la clavó a él o él se la clavó a ella no vale vale entonces vale eso es lo que quería decir vale entonces realmente espirman 4 no es necesaria la que sí que es necesaria argumentalmente quitando no es necesaria porque realmente a pensar me quería hacer una cuarta en el estudio tenía intención de hacer una cuarta pero yo estoy convencido que sam raimi sabía que era posible que no ocurriera una cuarta o eso o que eso terminará aquí una trilogía y otra trilogía con la cuarta que ibas a cerrar con cuatro películas yo me imagino que lo que iba a hacer era dividido en dos trilogías despidando 1 a 3 y 4 a 6 por ejemplo claro pero es que ya no vas a tener nada para desarrollar ya al final es una serie tan larga que claro ya a partir de ahí ya empezaría a ser o repetitiva claro el eje central de toda la saga de spiderman de Sam Raimi es la relación con Mary Jane y con Harry todo el tema del pique de que no despida de su madre de Harry termina aquí y la de Mary Jane la de Mary Jane queda más o menos un poquito abierta la de Mary Jane con Mary Jane aquí queda un poquito abierta pero aquí se reconcilian y se entiende perfectamente que volvieron a estar juntos y sobre todo después de ver no way home se confirma que acabaron juntos y es seguro que se casaron el único que quedaría el único el único pendiente que quedó a la saga de Sam Raimi era la boda de Peter y Mary Jane verlo porque claro eso sería un punto climático después de tanta historia darle al anillo sobre todo por el anillo de la tía media que en la 3 entonces el único pendiente que quedó a la trilogía de la saga de Sam Raimi fue ver la boda de Peter y Mary Jane pero ya que no hubo una 4 realmente no es tan necesario se queda claro claro a ver si si nos fijamos el único que tendría que realmente cerrar su trilogía es Andrew Garfield no porque ya no solamente porque tenga otras películas es porque la necesita porque a ver si en no way home se quedó bastante corto si en no way home a ver necesita un poquito más de metraje la verdad para ser comparable a los dos dos y en no way home si dice más o menos como le fue después de perder a Gwen pero hay que verlo eso hay que verlo para que tenga el peso emocional de la epifanía de ese personaje eso hay que verlo hay que verlo lidiar con la pérdida de Gwen a largo a medio y a largo plazo como se enfrentan a los villanos como vuelve a ser Spiderman más o menos se ve al final de The Amazing 2 pero tiene que verse más tiene que verse más a ver yo quiero comentar que en no way home el mismo o sea el Spiderman de Andrew Garfield dice que es el más pringado porque se enfrentó básicamente a un ruso con un rinoceronte ¿no? una máquina rinoceronte sí el ruso no tenía un rinoceronte bueno ya me entendéis pero es que tú te vas a analizar los villanos a los que se ha enfrentado este Spiderman con los que se ha enfrentado el de Tobey Maguire y cojones el lagarto y Electro son más flipantes que todos los demás las cosas como son si es por pringados como tal yo creo que el de Tobey Maguire es más pringado de todos yo creo que eso el de Andrew Garfield lo dice en sentido a los que Tom Holland no ha conocido aún porque dice ¿cuáles son los villanos más flipantes con los que han luchado? y lo primero que dice ya has conocido a alguno de ellos y yo creo que se refiere que le está contando a los que se ha enfrentado que Tom Holland no ha conocido Tobey le cuenta lo de Venom y él dice y Tom dice yo también me enfrento a uno de allí y dijera a lo de Thanos y claro y Andrew dice yo nunca me he enfrentado a algo tan molón tan grandioso tan peligroso digamos como un laryngera yo solo me he enfrentado a un ruso con una maquina de río acelerón yo creo que lo dice por eso yo creo que lo dice por eso y los demás que pero como se los conoce lo mismo igual a Harry siendo los duendes sí sí, también sí, eso sí por completo se ventilaron a los dos duendes en Nuevo Ijón vaya, es que ni los mencionaron sí, sí a ver, los menciona vagamente Norman Alvon pero un poco más y Peter también bueno, todo bien sí, bueno tenía un amigo que intentó matarme y luego murió en mi plazo a ver a ver a ver a ver entonces ¿qué más tenemos? te prometo que no intentaré matarte jajajaja vale vale sí, sí eh vale eh en esta película ah a ver es el eje central como interés amoroso en la saga de la duología de Amazing pero Gwen Stacy en esta película queda muy bien la verdad y la actriz es muy convincente esa actriz que como se confía se la comerá de la industria pero la demás me gusta mucho más a ver esta es buena esta es muy buena para lo poco que sale pero esta es muy buena esto es una Merillín 2.0 no, no, no es diferente se ve diferente tiene carácter yona se va cayendo se va cayendo un edificio si te parece yona es es un poco tóxica también eso ahí no estoy de acuerdo porque vamos a ver esta esta web es que no tanto como Merillín está claro pero esta web no, no esta web tiene carácter de Gwen no es una Merillín 2.0 tiene carácter de Gwen Stacy es más estudiante aunque no le va tan bien en la clase como Peter parece ser pero es más estudiante es más eh buena gente y tal también se decía también se decía aquí que no sé si era una escena que era ya la número 1 con la número 2 básicamente sí sí pero algo de esto también se menciona o sea creo que se me dejaba entrever en las clases o algo así ¿en esta? sí bueno dice que sin Peter estaría perdida en clase de física no como dice al respecto pero pero bueno vale entonces eso lo único que tal eh y y es más buena gente que que Mary Jane vale porque cuando están en el club de jazz lo que yo iba a hacer es disculpas con Mary Jane Mary Jane tenía más pique con ella que ya con que Mary Jane tenía más pique con Gwen que con Mary Jane y ese carácter sí que es de Gwen es así más bonachona más no sé cómo decirlo sí bonachona buena gente no sé cómo va menos envidioso a ver a ver a mí yo sinceramente la Gwen de The Machine Spider-Man me gusta bastante más la veo es que más protagonistas también sí a ver eso está claro la veo más espabilada no es tan chillona lo único que chile es una escena cuando se cae de un edificio vamos a ver yo creo que eso es razonable ¿no? a ver si hay que elegir a una Gwen de todas las que han aparecido en películas como la mejor de todas habían salido dos tres ¿quién más? la de dibujos animados jajaja ah vale yo diría que esa es la mejor sin duda la mejor en su versión sí pero que Gwen Stacy si esa Spider-Man nunca me ha terminado convencer es como un alternativo nunca me ha terminado convencer pero bueno como es un universo alternativo es muy buena es muy buena es muy bueno como es un universo alternativo no hay ningún problema al respecto aquí por ejemplo toda la idea de un una Spider-Girl un Miles Morales y todas estas cosas pues no estaban matidas o sea no sé si es porque no existían que yo creo que sí pero en 2007 Miles Miles creo que apareció por 2014 o no lo sé o de 2010 para adelante eso seguro eh y Spider-Man también 2010 para adelante no lo sé pero esta trilogía no se enrolla con cosas de de Spider-Berson y nada es que es que no tiene que hacerlo esta es la trilogía de Spider-Man esta es claro claro cosa que yo sí que vería bien que lo hiciese el Jan Du Garfield una tercera no estaría mal eh y casi que le queda más 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 porque además ahora que ya no tiene la motivación de win ya ha perdido un poco ese protagonismo el ceder su puesto el que básicamente la tercera se base en un entrenar a un Miles Morales entrenar a un sucesor estaría muy bien y sería una excusa perfecta para hacer una tercera la verdad mejor que meter a un Miles Morales con con Tom Holland que no le pega tanto porque Tom Holland es más aprendiz sí el de Andrew sí que podría ser un buen maestro sí le queda bastante mejor la verdad yo creo que ese sería el punto ideal para hacer una tercera película pero bueno no podemos olvidarnos de comentar una cosa sé que lo estás pensando el baile alquiler para qué para qué el francés el francés el francés coño el francés de los cojones tío el tío él dentro él dentro de las películas tiene un propio multiverso el tío en cada película es que y el mejor es este con diferencia es como Scooby Doo es como como se decía este el Matín Matín que cada día se despertaba siendo algo distinto este es igual loco joder en la primera película es el presentador de la lucha libre en la segunda es el toca cojones del portero y en esta es sin duda la mejor el francés también toca cojones que no se entera de la misa de la mitad pero bueno el francés tío uno de los mejores memes de la película y el ruso el ruso el ruso tiene más memes en la segunda pero hostia cuando tú hables con una mujer tú puedes decirle tú eres buena mujer y yo soy buen hombre es que es el consejo perfecto con lógica infalible sabiduría rusa porque me quedo en la puta y bueno la hija yo sigo diciendo que la hija antes que meter a una Gwen que la Gwen pegaba ya mejor directamente para The Amazing Spider-Man debieron haber desarrollado más a este personaje a la hija del ruso sí pero Gwen es un personaje central a las historias de Spider-Man desde siempre merecía parecer lo han metido para 3-4 escenas en esta película es igual que pero sale y tiene un cierto peso tiene un cierto peso pero no es de lo más relevante que digamos para la trama es más como la sacamos porque la tenemos que sacar pero correspondía que saliese Gwen en esta saga la hija del ruso pues bueno es un personaje más un posible interés amoroso más sí es que te lo dejan ahí y no fíjate la forma cuando coqueteaba con ella cuando estaba dando las galletas ahí sí que se dejaba ver que había como un cierto roce entre ellos cuando estaba hablando por teléfono se está haciendo pasotas se está haciendo malote está intentando dejarlo con ella igual que se está aprovechando de su lado haciéndole galletas igual que con que con la mujer del del bugle ¿cómo se llamaba? sí, Beti nos está gustando a la foto es una para memes también como J. Young and Jameson ahí con las pastillitas de los comentes vas a tomar lo chulo tío esa yo recuerdo de ver esa escena en el cine teniendo 6 años y descojarme al primo pulmón tío o sea esa escena me mató y me sigue matando es que la he vuelto a ver después de tantos años que han pasado y no he podido evitar reír la mejor historia que tienen J. Young y Jameson una de las mejores sin duda y nada si nos queda algo por comentar El hombre de arena lo hemos comentado Venom, Mary Jane el final bueno has hecho que Mary Jane que no tengáis una pareja como Mary Jane a ver estamos hablando de un nivel argumental esta película termina termina los dos reconciliándose y termina con los dos que no se dice como tal ni lo hemos visto porque no ha habido una cuarta pero se sobreentiende se entiende y se ve y se siente que después de todo lo que han pasado ya no en esta película sobre todo en esta película pero ya no en esta en toda la trilogía los dos han cambiado para mejor y se abrazan en un abrazo de reconciliación y los dos han cambiado cuatro años pues si bueno eso pero al final de esta quiero decir y los dos y los dos han cambiado para mejor la verdad es que tenía poco que cambiar dice ha sido egoísta la verdad que no se cuando ha sido egoísta su único error fue dar un beso a Gwen pero han estado cuatro años siendo pareja desde la 2 si habrán hecho cosas de adultos quien sabe depende de lo religioso que sean vale vale la tía me dio bastante religiosa vale como si está siempre rezándole a dios cuando la secuestran bueno pero eso en todo Estados Unidos ya 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 en Estados Unidos son muy bueno y toda América en general son así es más cultura americana que que otra cosa o sea no es como aquí en España que aquí rezan en cuatro gallos en la misa de los domingos allí todos vale que más podemos comentar la tía May la tía May aquí sale entre esas escenas a lo mejor pero tiene un pedoso de miel le da el anillo le da sus consejos la segunda también sale bastante poco claro es que realmente la tía May es un personaje importante pero no es principal es un personaje de apoyo para Peter y no tiene que ser otra cosa tiene que ser eso sobre todo cuando ya Peter se ha independizado ya se ha alejado de la muerte del tío Ben y demás eso que le corresponde ser yo creo que el equilibrio de personajes aquí es perfecto Peter, Mary Jane Harry los villanos la tía May Gwen Eddie Brock incluso el francés joder es que el francés es el mejor es el mejor y no podemos faltarnos de la mejor la mejor aparición de todas Stan Lee ah si si esta es la mejor este es el único Peter con el que ha interactuado directamente el único si vaya si porque en películas posteriores son bueno las de James y Spiegel no me acuerdo ninguna cuando sale en la biblioteca con el lagarto hostia claro y de la segunda y de la segunda en la graduación yo se lo conozco y de la segunda en la graduación cuando llega con la máscara yo se lo conozco hostia pero ahora mismo caigo si que en la película de los cuatro fantásticos 2 la de Silver Sulfer que es del mismo año que esta aparece en la boda de los protagonistas ¿no? y llega y dice soy Stan Lee osea es Stan Lee dentro del propio universo Marvel pero bueno nada gente algo más vale la valoración valoraciones este película es un 9 o un 9 y medio ¿eh? a ver a mi a satisfacción personal la mejor de todas sin duda la más satisfactoria la más entretenida y la más garantiosa claro es el final esa batalla final es muy buena a nivel personal le voy a dar un 10 y las 5 estrellas ¿por qué? porque a pesar de que no es perfecta eh porque al fin y al cabo que una película sea perfecta es prácticamente imposible ¿no? porque siempre se le ven algún tipo de fallos y demás y pues hacer una película perfecta como tal es imposible no se puede eh considero que es una película muy muy buena para la época siendo una época en la que Marvel ahora dices eso lo único que me faltaba por decir de hombre de arena una escena muy buena buenísima que no tiene el reconocimiento que merece tanto a nivel eh técnico como a nivel estético y cámara de cámara cámara gráfico vamos es el el nacimiento del hombre de arena eso te iba a decir coño pero pero es un plano secuente casi la gran parte de esa escena es un plano secuencia largo que enfoca desde los granitos de arena hasta que se va formando toma su forma tal se va levantando y claro en 2007 eh bueno que ya estaba por ahí piratas del caribe ya había para matar le faltaba poco ya había ya había buenos efectos especiales desde luego en 2007 pero aún así en 2007 a nivel técnico esa precisión de hacer con con CGI granitos de arena que la cámara se vaya ampliando y que los veas haciendo pequeños sin que terminen de sin que terminen de perderse y luego también como se le va acompañando el cuerpo es perfecto el movimiento de la arena y eso que en CGI cosas fluidas y cosas que no son en CGI cosas fluidas y cosas que no son enteramente sólidas como agua humo arena fuego es difícil de hacer ahora solo aparecen en explosiones sí poco más que ese es uno de los grandes errores que ha tenido Marvel en los últimos años si os fijáis Marvel ya no tiene detalles a nivel visual en las películas o sea ya no ya no se centran en meter pues detalles como este que se vea la textura claro claro en ver una escena así tranquila que estás viendo el nacimiento de un villano pero es que realmente no te lo parece porque la escena es tan bonita que dices coño o sea es que esto ya no se ve ahora ya los efectos especiales en Marvel se basan para darse de osques y ver explosiones y poco más y ya no hay este tipo de escenas y es uno de los grandes motivos por los que las películas antes de Marvel eran mucho mejores que las de ahora ya no solo por la trilogía de Spiderman sino también por las películas de Iron Man con todo pues siendo mucho más realista mucho más con efectos prácticos mucho más pues eso más no centrado todo en en hacerlo todo digital en cómo decirlo tío en hacerlo todo tan artificial las escenas así en plan más naturales ya no se ven eso es más o menos lo que quiero decir ya sé que me estoy diciendo un lío pero creo que se me entiende vale entonces la puntuación final va a ser un 9 y medio un 10 yo le voy a dar el 10 se merece las 5 estrellas se merece las 5 estrellas fíjate que la segunda es la que menos hemos valorado es que en mi opinión la segunda es la más floja sí la verdad es que sí es la más floja o sea vale que a nivel argumental la segunda es muy emotiva es muy compleja a nivel argumental a mí la más emotiva me parece esta sin duda sin duda sobre todo por el tema de que se menciona de que siempre tenemos elección sí sí eso sí muchos temas que realmente te llegan a tocar como persona y que pues te hacen reflexionar la pongo por encima de la segunda y la verdad es que me ha parecido mucho mejor película de lo que te la recordaba porque es que llevaba un montón de años sin ver esta película vamos creo que ni siquiera la mayor de edad la última vez que la vi o sea mejor si ha pasado tiempo ni para algún juego la viste creo que no o sea mucho mucho vale en fin gente lo vamos a ir dejando por aquí y nada hay una cosa más por hacer y lo sabes hay una cosa más por hacer y lo sabes sabes que se merece venga hay que hacerlo sabes el que tú sabes el que sabes lo que hacen Spiderman y vengo delante de una pantalla eso no es gracias chavales gracias chavales gracias chavales gracias chavales nos vemos en la próxima nos veremos mañana con suerte para la para el podcast no sé si lo haremos en directo puede que si puede que no puede que quien sale y luego ya pues se va para The Amazing Spiderman vamos hacia la iba a decir hacia la trilogía pero seguimos en trilogía pero bueno son dos películas increíbles y oye eso que eso que tú sinceramente tengo muchas ganas de volver a ver en el cine al lagarto y a Electro yo los vi en su momento y tengo ganas de de revivir estos esos momentos pues nada gente cerramos aquí esta trilogía tan bonita y que va a pasar bueno ya es eh para siempre eh una gran la saga de Spiderman la saga de Spiderman la una trilogía que que ha pasado a la historia y que se sigue recordando de aquí dentro de 50 a 100 años porque es una de esas sagas que que por mucho tiempo que pase nunca va nunca va a ser olvidada vaya nos vemos en la próxima gente hay que ver hay que ver hay que ver jajaja 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 jajaja